El gran gusto de saludar a Raúl Timerman. Raúl, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Este día lluvioso. Oh, horrible, horrible. Pero bueno, el mundo sigue, ¿no? Por más que llueva. Así es, el mundo sigue y vamos camino a un balotage donde se va a decidir presidente por cuatro años. Ahora, yo no sé, Raúl, yo estoy con una bipolaridad que ya me asusta, porque la verdad que pocas veces, yo cubro desde el 83 para acá todas como periodista, y la verdad, salvo la del 83, que nadie sabía ni tenía ni idea que podía pasar, en esta yo nunca tuve tanta incertidumbre porque un día, dice, los de Unión por la Patria, ya estamos, olvidate, ganamos 70-30. Al otro día te enterás de que guarda, que la cosa está cabeza a cabeza. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Cómo estás observando, Raúl? Bueno, básicamente, primero hay que comprender el mecanismo por el cual la gente toma la decisión de voto en los balotages. En la primera época, digamos, cuando faltan todavía 10 días, los que toman la decisión son los que quieren que uno de los dos sea presidente. Es decir, hoy, por ejemplo, te contestan las encuestas, los que quieren que Massa sea presidente, les gusta Massa, votan a Massa. Los que quieren que Milley sea presidente, les gusta Milley, votan Milley. A medida que se acerca la fecha, empieza a aparecer una nueva oleada de votos, que son los que no quieren que el otro sea presidente. Es decir, yo no quiero que Milley sea presidente, no me gusta ninguno de los dos, pero no quiero que Milley sea presidente, voto a Massa. No quiero que Massa sea presidente, voto a Milley. Esa oleada todavía no apareció. En la situación actual, proyectado, es bastante parejo, pero te diría que está Milley por encima de Sergio Massa. Y esto, calculo que se va a ir nivelando y que va a haber un momento en aquellos todos expulsados de juntos por el cambio, por la decisión de Mauricio Macri, el apoyo a Milley, es decir, los moderados dentro del PRO, los que están con Horacio Rodríguez Larreta o María Juvenia Vidal, los radicales, los de la coalición cívica, los independientes que apoyaban a juntos por el cambio, hoy en día, desde el punto de vista declarativo, son independientes. Pero tengo la impresión, y a través de los grupos vocales, no, tienden a sugerir que se van a inclinar para que Milley no sea presidente. Y ahí es donde se plantea una situación muy pareja. O sea, efectivamente, te vas a tener que acostumbrar a la incertidumbre, porque creo que la vas a tener hasta el domingo de las elecciones. Ah, la pucha. O sea que aún ustedes van a estar hasta ese día con alguna incertidumbre. Sí, seguramente, seguramente. A menos que se produzca alguna oleada, como se produzco en las PASO a favor de Milley, los últimos cuatro días, o en las generales a favor de Mata, los últimos tres días. Ah, qué interesante. ¿Eso lo están viendo incluso en los Focus Group, ya que trabajan tanto ustedes? Totalmente, totalmente. Sí, la gente... Los que votan a Milley no votan tanto por los argumentos de Milley, votan para que cambie el gobierno. Correcto, correcto. Ese es el driver, el motivo fundamental del voto a Milley es para que cambie el gobierno. ¿Y cómo rompes con eso? ¿Masa lo está haciendo bien? Porque vos me tiraste la otra vez... Masa está haciendo una buena campaña a favor de Masa, digamos. Quizás le falta la diferenciación con el gobierno, es decir, quizás tiene que... Siendo ministro de Economía de este gobierno, tiene que ofrecer un cambio. Cambiar cuando él sea presidente, porque la gente no quiere que las cosas sigan como ahora. Bien. Es bastante razonable, por otro lado, porque no la está pasando bien. Pero bueno, después están las estructuras de personalidad, de temperamento de Masa y Milley. Masa cumple más con el físico y rol. Uno ve un presidente en Masa. En Milley cuesta más verlo, digamos. Pero al electorado aparentemente hay un sector de electorado que eso mucho no le importa. Sí, clarito, clarito. El otro día hablaba con una amiga de mi hija, que tiene 20 años, el chico hace rapi. Y cuando le digo, ¿viste lo de los planes sociales, lo de la obra social, el seguro? Y me dice, bueno, hay que verlo eso. El seguro puede ser, pero en lo demás yo no quiero que se me meta la mano el Estado. Dije, a la pucha, que me meta la mano el Estado. Es verdad, el típico... Espera un segundo, voy a pagar el taxi. Dame el 300. El típico votante de Milley es el pibe rapi. Es típico. Menor de 29 años, trabajo informal, digamos, clase media-baja. Es el típico votante de Milley. Una más y te libero, Raúl. ¿A ese se llega? ¿Está llegando la campaña de masa o es difícil cambiarlo? No, no. La campaña de masa es una campaña impecable desde el punto de vista de votar a masa. El tema es las posibilidades de un candidato a presidente, que es el ministro de Economía de este gobierno, digamos. Le va a ser más difícil a masa poder ganar la elección que a Milley perderla. Ah, claro, claro. Milley tiene algunas características de personalidad disruptiva que le juegan muy en contra. La gente, pensá que este, que es un buen momento del gobierno desde el punto de vista de evaluación de gestión, está en 25% de aprobación. Pero hace tres meses estaba en 20%. O sea, está... es un gobierno... la gente pide que cambie el gobierno. Bien. La última, sí. Y masa tiene que demostrar que él es un cambio de gobierno. Perfecto. La última. ¿Qué esperás? El debate presidencial. ¿Ahí puede haber algún cambio para todos los que están confundidos? ¿Algo puede servir o no? Sí. Pensá que el debate presidencial, el último debate, tuvo cerca del 10% del electorado de audiencia, entre 3 millones y 3 millones y medio. Es muy importante. Este lo puede llegar a superar, va a ser un debate entre dos exclusivamente. Y sí, creo que, digamos, mover un millón de votos para un lado o para el otro va a ser lo que va a definir la elección. Perfecto. Bueno, este... Raúl, muchas gracias por atendernos en medio de tanto trabajo. Así que, capaz que te llamamos unos días antes a ver si podemos tener alguna... Seguir el hilo de todo lo que... Alguna precisión más. Bueno, esperemos que así sea. Por ahora, incertidumbre. Esa es la palabra, tal cual. Raúl, un abrazo como siempre. Gracias, eh. Muchas gracias, Jorge. Éxito. Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, Raúl Timerman, el destacado politólogo. Pero... Sí, la palabra es la incertidumbre, ¿no? Nadie tiene claro. Pero fíjate en algunas definiciones que dio, ¿no? El que está definido es el que sale hoy en las encuestas y que da todo cabeza a cabeza. Yo quiero que sea presidente Massa. Yo quiero de presidente a mi ley. Y más ahora con Patricia Bullrich, que está Macri detrás. Porque soy macrista, porque me gusta, con todo derecho.